Muy buenas compañeros, amigos, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien, buenas noches en mi caso, buenos días o buenas tardes, según donde estéis y a la hora que veáis este vídeo, ya sabéis quién soy, Jojo Fernández Y hoy venía a hablarles un poquito de Debian Testing, Debian Testing Actual Stretch, que como estáis viendo últimamente estos últimos días en mi blog, pues está apareciendo bastante, está apareciendo bastante Debian y está apareciendo bastante Miyazara Spare, que es el que está sirviendo de conejillo de indias, de probador para ir probando Distro hasta que encontraran Hasta que ha encontrado, parece ser la que va a dormir un tiempo en su disco duro, el portátil Azar Spare mío podría decirse que es el zapato de Cenicienta y las Distro son las bellas damas, bueno, exceptuando las manos de Cenicienta que eran muy feas, pero las demás que se iban probando el zapato no encajaba Hasta que ha llegado Debian Testing, ha metido el pie en el láser Spare y ha calzado, ha calzado suavemente, suavemente, bésame, ha calzado muy bien, ¿no? Habéis visto que comparación acaba de ser tremenda Bueno, quien no haya visto el cuento de Cenicienta, yo supongo que si no ha leído el libro habrá visto el vídeo o habrá escuchado la radionovela Radionovela, qué palabra, por Dios, más antigua, radionovela Yo escuchaba a mi niño radionovelas, ojo, ojo al dato, no reírse que eso es algo serio Bueno, aquí me tenéis en ABS, en ABS, en ABS los que llevan los coches para frenar, ¿no? Sistema frenado, ABS No, aquí estoy en el sistema OBS, OBS Studio, lo conocí gracias al maestro, gran maestro Genofuante, Juan Lís Fernández Gallo Un Fernández tenía que ser, grande Fernández Y bueno, y lo estoy usando, vienen repositorios además de Debian, de Debian Testing Y no tienes que acudir a ningún sitio Y bueno, voy a hacer una pequeña, una pequeña revisión No es que sea una review, porque yo no hago review profesionales ni nada que se le parezcan Sino hablo de lo que vivo, de lo que veo, de lo que me va pasando simplemente Comentar, eso sí, que yo no uso los ordenadores ni mis máquinas como algo profesional Mi perfil de usuario es doméstico, simplemente para entretenimiento y nada más Youtube, Twitter, blog, escuchar música, ver vídeos y algo de porno de vez en cuando No, qué broma, hombre Un usuario doméstico Es decir, que mi perfil no es ni de programador, ni de beta tester para las distros Ni para las comunidades de distros, etc, etc Yo hago de beta tester para mí mismo, porque voy probando distribuciones, pero ya está Debian Testing, vamos a verlo por aquí Vamos a ver, INSI-S Aquí tenemos, si os fijáis en el terminal, qué maravilla Además, el renderizado de fuentes es perfecto, que ahora os diré cómo lo he conseguido Debian kernel 460, AMD 64, 64 billa 32 billa, sería un atraso en máquinas que tengan opción de 64 El escritorio genómetro 23, cuando instalé Debian Testing era el 3.22 El 3.22, y ya veis en distro Debian GenioLinux O New, Linux Street Seed Decir que no hay mucha variación, según he comprobado Según he comprobado, no hay mucha variación de paquetes ahora mismo En Seed respecto a Testing, o en Testing respecto a Sí Porque he instalado el Firefox Si vemos aquí, vamos a aplicaciones internet Veis, comprobaréis que tengo dos Firefox, dos navegadores El normal y el SR El SR que pone Debian, con todos los aditivos de las últimas actualizaciones Pero en un paquete de numeración inferior Pues yo he instalado la rama instable de Debian La rama inestable, el Firefox normal Y he hecho un update, por ver Y si me actualizaban, no sé, 40 o 50 paquetes Respecto a la rama Testing Le dije que no, y he vuelto a comentar el repositorio en un stable Porque he comprobado en mi otra máquina de Lenovo He comprobado que en un stable está el System de 231 Y tarda un minuto y medio en arrancar y un minuto y medio en apagarse Como está tratando en Antargos Y en Antargos lo he solucionado gracias a tocar el archivo de configuración Del System de .conf Pero aquí no quiero hacerlo Simplemente instalé el Firefox de la rama inestable Comenté luego el repositorio y he seguido en Testing Y ya está, no lo hagáis en casa Debian Testing, ¿es para un usuario normal? ¿Usuario normal como yo, usuario doméstico? Si y no Y la moto que va para arriba Si tienes algo de experiencia Sobre todo en Debian y podríamos decir basadas Ubuntu, Linux Mint Vamos a tirarnos por las más conocidas No si eres un usuario normal y corriente que no entiende de esto Si eres un novato que viene de nuevo a Linux Vienes de cualquier otro sistema operativo Si quieres ir por Debian Estamos hablando siempre de Debian La gran Debian La que nunca nos puede faltar en nuestras oraciones Pues he instalado por probar Por probar en mi otra máquina En el Lenovo de escritorio Debian Estable Debian Jesse Y el Genome que trae es el 3.14 Oh my god 3.14 Cuando vemos aquí Cuando vemos aquí Que el Genome que trae la Testing Es el 3.20.3 Que actualmente es el último de la versión estable Pronto saldrá el 3.22 Genome 3.22 Creo que ya andará por alguna beta O RC No sé si beta o RC Pero el que trae Debian Jesse Estable Es el 3.14 Lo he instalado por recordar Por aquello de que me gusta lo viejuno De que soy un ochentero empedernido Y bueno Aunque el Debian Jesse no es de los 80 Pero si los extrapolamos Entonces pues Esa es la que me gustaba a mí de antes Bueno Antes de nada comentar Debian Testing Entonces vamos a ver aquí los repositorios Vamos a ver Aquí está Souser Release Debian Testing Te ponen Te ponen simplemente Sus repositorios De seguridad Como veis Estas dos líneas Que acabo de sombrear ¿No? Bueno Y esto que serían El CD El CD-ROM Que correspondía a la FUSB Hay que comentarlos por supuesto Porque luego Cada vez que quieras actualizar Te vas a encontrar Que aunque te va a pedir Y te va a pedir El que metas el PEN Y bueno Y esto que trae Este repositorio Perdón Que trae activado De Debian Security Pues también Apuntando a Stretch Como veis aquí No a Testing Pues yo lo he comentado Lo he dejado por aquí Lo he comentado Que he hecho En vez de que apunte A Stretch He hecho Lo he apuntado Directamente a la rama Testing Con el objetivo Con el objetivo De De que cuando Stretch Se congele Y digan Paramos aquí Y según he leído En mi blog Paran también Sí La aún estable Paramos aquí Porque ya vamos a empezar A corregir Y ya no vamos a Ya no va a entrar Más paquetes nuevos Más actualizaciones Vamos a corregir Lo que hay Las versiones que hay Para irla Dejando ya Como la próxima estable Pues cuando llegue Ese tiempo Que paren todo Y vuelvan a echar a andar Yo seguiré en Testing Y seguiré recibiendo Actualizaciones Mientras Mientras Lo otro La otra Pues está congelada Más o menos Es así Entonces lo que yo he hecho Es el repositorio de seguridad Apuntando a Testing Aquí lo tenéis El repositorio normal Donde están todos los paquetes Yo lo he llamado Official Testing Está aquí apuntando a ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que he cambiado al Mirror de España Aquí veis el punto A Que yo siempre tenía El punto FR de Francia Pues he visto que el Mirror de España Va El doble rápido Que el de Francia Y antes no era así Antes el de España iba súper lento Y me decía Coño Es que en España siempre hacemos los últimos Y bueno Y el repo de multimedia Que lo he añadido al final Al principio no lo añadí Pero luego lo he añadido Porque Utilizo algunos paquetes Que hay en el Dev Multimedia Recordad que el Dev Multimedia No es oficial De Debian Es un repo Pues que está ahí comunitario Pero no es oficial No lo añadáis Si no queráis No es obligatorio Y bueno Aquí tengo la rama experimental El repo de experimental Que no actúa por sí solo Es decir Que si tú actualizas No se actualiza De experimental Tienes que hacerlo de manera manual Como en los Backport En Jesse Es decir Aptjet Install Guión T Experimental Y el paquete Tienes que indicarle tú manualmente Que vaya al experimental Yo lo tengo sin comentar Es decir Lo tengo activo Pero normalmente No hago uso de él Lo tengo ahí Por tenerlo Pero lo puedo comentar perfectamente Y aquí tenéis el repo Unstable Aquí como veis Unstable Que es donde he instalado El Firefox Lo pillé pues en Debian Mozilla Team Para instalar el Firefox En vez del Firefox SR Se pueden instalar los dos Al mismo tiempo Porque van En directorios separados Y bueno Y no os lo aconsejo En todo caso Si queréis hacer como yo Instalar el Firefox 48 Y luego lo deshabilitáis Lo volváis a comentar Como he hecho yo Ponerle una almohadilla Delante Estos repositorios Que yo Uso de testing Pues lo podéis encontrar En mi blog Aquí mi última entrada Me puse a instalar Debian Testing Y pasó esto Como está tan de moda Hacer eso Y vamos a ampliar Y bueno Aquí tenéis los repositorios Los he dejado al final Abajo Aquí están Perfectamente listados Y abajo He dejado Para la clave De la firma De la multimedia Que no Que no la instala De manera normal Pero entonces Os he dejado un enlacito Para que piquéis Y lo bajáis El punto de De manera Manual Y ya Podéis instalar El punto de De Para que no os dé Siempre el error De que no encuentre La firma Del repositorio De Multimedia Y bueno Y ya Pues nada más También os he dejado En este post Os he dejado Pues Que os he dejado El tema El tema Arc Que viene en repositorio Sudo apt Recordar que ya En testing Se puede usar perfectamente apt Que sería la evolución De aptjet Apt más completo Pues simplemente Usar el apt En vez de apt-jet El tema Arc Viene en repositorio Sudo apt install Arcteme Y bueno Para el tema Cell Que sería este Adapta Pues me he bajado El de Ubuntu El de Ubuntu 16.04 Senial Os he dejado Por aquí también Los enlaces El tema De iconos O iconos Como dirían Los latinos Pues también Os he dejado El punto De Ubuntu Que estoy usando yo Y el fondo De pantalla Lo mismo Pues tenéis aquí En lo que serían Los hardware Que están ofreciendo Para la próxima Strix Actual Testing Cuando sea estable ¿No? Todo está perfectamente Comentar Estoy usando OBS Este portátil Tiene Este portátil Tiene dual gráfica NVIDIA Prime NVIDIA Optimus Por lo cual He tenido que usar Bumblebee Y he arrancado He arrancado OBS Con Optirum Para que inicie Con O que trabaje Mejor dicho Con los gráficos NVIDIA En vez de Con los Intel Porque ya sabéis Que cuando arranca La distro Cuando usamos Bumblebee Pues arranca Con la Intel Que consume menos energía Por lo cual Gasta menos batería Y si queremos Que trabaje con la NVIDIA Pues lo hacemos Manualmente Arrancando las aplicaciones Con la orden Optirum Por delante Si veis He instalado Aquí arriba He instalado Una extensión Para Genome Que se llama Bumblebee Y no sé qué Indica cuando estamos Trabajando con la Con la NVIDIA Aquí veis Arriba El logo El logo De la NVIDIA Y aquí GeForce 840M Ohm Es decir Ohm Encendida Trabajando Correctamente Es decir Para que tire De gráficos buenos El OBS Que consume lo suyo Consume de RAM Pues Como la NVIDIA 840M Es de 2 GB de RAM Digo Vamos a arrancarlo Con Optimum Y como veis Está funcionando perfectamente Es decir También lo he hecho Para que veáis Que funciona perfectamente Lo que sería El compendio De NVIDIA De NVIDIA Optimus Una Intel HD 4600 Que viene integrada En el i7 Más la NVIDIA GeForce 840M Por lo demás Por lo demás Pues va muy suave Debian Testing En este portátil Bueno Antes que se me olvide Si queréis Saber como he hecho yo Para instalar Bumblebee En Bumblebee En Debian Testing 64 bits En una instalación En una instalación En UEFI En UEFI En un esquema De partilidad de GPT Pues hice también Un post aquí Debian Testing Genome Finalmente En mi hacer Aspair Instrucciones para UEFI Más GPT Más Bumblebee Y aquí está todo Lo que hice yo Me funcionó Como veis Y están todas Todas las órdenes Está todo muy bien documentado Porque yo escribo bien Cuando quiero Y bueno Y me tengo que poner Flores a mí mismo Porque no tengo abuela Y está todo Como tal y como yo lo hice Que al final Dejo la fuente De quien yo De quien yo Pues Tome el tutorial Y perfectamente Y no hay ningún tipo De De problema Si me ha sorprendido Si me ha sorprendido Pues que Debian atrae En el último En el último post Debian 23 comentarios Contando los míos En el de 4 días Fuego Linux 11 comentarios Contando los míos En la instalación De Bumblebee 34 contando los míos Y bueno Y así en 82 En el de ayuda Porque ya no era Debian Si no era Una apeteción de ayuda Era lógico Y en el de Linux Mi post 18 comentarios Es decir Que quizás Atrae un poco más Debian La madre La madre siempre es la madre Debian Testing Yo Yo creo O considero Que Que bueno Que sería una distribución Como dije antes Si tienes conocimientos medios O conocimientos previos Aunque no sean muchos Pero si algo Algo de Debian De manejar repositorios de Debian De manejar paquetes de Debian Yo creo que es una buena distribución Para estar En el equilibrio Entre lo actualizado Y lo último Es decir Lo actualizado Lo último Que es lo mismo Y sin correr mucho peligro En el tema de estabilidad Por supuesto Aquí te van a entrar Actualizaciones de seguridad Constante Vas a tener actualizaciones También de cualquier tipo De software No a diario Pero prácticamente No a diario Pero prácticamente Por lo menos En mi máquina Va muy fluida Va muy bien A pesar de que es un disco duro De los portátiles De estos puercos A 5400 revoluciones Si fuera un SSD Sería muchísimo más rápida No ha tenido Ningún tipo de problema Ningún tipo de problema No se calienta No ha tenido problemas De gráficos Ni antes Ni antes De instalar Los Bumblebee Cuando estaba Con los Nubu Y con los Intel Y bueno Pues que decir Que lo reconoce Perfectamente todo Vamos a entrar aquí Al centro de control Pues no sé Como veis Aquí en sonido Reconoce perfectamente El micro Que estoy usando El AT-R2 De audiotécnica Trabaja perfectamente Pulse audio Trabaja perfectamente Trabaja perfectamente Audacity Para grabar Para grabar Mi podcast Trabaja perfectamente La webcam No la voy a encender Porque no estoy En condiciones De mostrarme Trabaja también Perfectamente El micro Incorporado La webcam Ah bueno Además la webcam La tengo tapada Con una cinta Aislante negra Así que Si la encendiera Tampoco serviría de mucho Trabaja perfectamente El micrófono Incorporado La webcam Como he dicho antes La NVIDIA Los ventiladores Todo No así Nada de ruido Todo A sus temperaturas Normales Es una distro Que tiene software Prácticamente Prácticamente Lo último No sé Vamos a entrar En algo Que era muy importante Para mí Tener a Audacity En su última versión Estable En la 2.1.2 Como estáis viendo Por aquí 2.1.2 Aquí todavía No lo he usado Porque No me ha hecho falta Pero ya lo usaré Y bueno Y respecto a software Pues prácticamente Todo Prácticamente Todo De bien Tenemos Todo Todo Lo que Lo que Lo que Lo que Podamos Yo Instalo Siempre Pues lo que yo Suelo usar Más Más básico Reproductor de audio Reproductor de vídeo Para grabar El escritorio El Spotify Ahora me he acostumbrado A Spotify Me traigo los anuncios Pero ya está Y bueno Pues lo típico De cualquier otra distribución En software Se comporta realmente Se comporta realmente Muy suave Y bueno Y podemos estar A la última En software Y sin correr Demasiado peligro Ya os digo Que estar en Debian Testing Estar en Debian Testing No dista mucho De estar en Arch Linus Estable No dista mucho Cualquiera Cualquiera Actualización Que te venga De Arch Medio Atravesada Estar con un poco De mala folla Te puede romper Arch Y consecutivamente Cualquier distro Basada Que use Sus repos Directos De Arch Como Antargos Que Antargos Usa los repos De Arch También Cualquier distro Atravesada Que venga Con mala folla En Debian Testing Te puede romper Debian Testing Pero recordemos Que tampoco Que Debian Testing No es Debian Seed O Unstable Testing Es decir Que aunque Entre comillas Vamos a decir Que Testing Entre comillas Porque Ya Estos paquetes Aunque sea Texting Están ya Un poquito probados No es como Unstable Y tienen Una cierta Garantía No obstante Los paquetes Que en Debian Backports En los Backports De Jesse De la rama estable De Debian Jesse Que actualmente Va por los 8.5 Pues los Backports Son los paquetes Que hay en Testing Están probados Y que Están adaptados Para trabajar En la rama estable Que sería Debian 8.5 Jesse Y esos paquetes De Backports De Jesse Backports Pues son de De Debian Testing Es decir Que viendo esto Nos podemos imaginar Pues que tampoco Hay mucho problema El tema de fuentes Porque tengo yo Un renderizado Tan perfecto De fuentes Puede ser Por este simple Por este simple motivo Vais a mi A mi A mi A mi De Jijub 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 Vamos a ver Jijub.jijub Jijub.com Barra Yoyo308 Que es mi usuario En Jijub O en Jijub Y bueno Aquí vais a bajar Todo mi Esto lo uso yo Pues para Para las notas Para ir tomando notas Que no se me olvide Como yo No uso nubes Pero lo uso En Jijub Y aquí Aquí si veis El último La última nota Es de mi De mi Repositorio En Testing Actual Estrés Vais bajando Para abajo Vais bajando Para abajo Hasta que encontráis Uno que pone Fonts.com Fonts de Antergo Situar en Y tenéis que situarlos Exactamente aquí En home .config Que está oculto En una carpeta Font.config Y en un archivo Que se llame Fonts.com Pues picáis aquí Esta configuración Yo la vengo usando Desde hace años La pillé La pillé Iba a decir La cogí Pero bueno Vamos a decir La pillé La pillé De cuando Crashbands Estaba en su apogeo La que entregaba Crashbands Y nos daba Un renderizado De fuentes Perfecto Perfecto A lo Ubuntu Pues aquí tenéis El archivo De Crashband Aunque yo he puesto Que sea de Antargos Pero es de Original de Crashband Le dais aquí A RAF Pues para verlo En plano Y simplemente Copiáis Copiáis Toda la configuración En un archivo De texto Lo pegáis Pegáis Y lo guardáis Como Fonts.conf Fonts.conf Y lo guardáis En Lo guardáis En vuestro Editorial Personal O home Y aquí Pues ya lo tenéis Que colocar Vamos a ver Mostrar archivos Ocultos Carpeta Config Carpeta Font Carpeta Conf Y tenéis Que crear una carpeta Si no existe Que se llame Font Config Que es como yo He hecho aquí Font Config Y dentro Ya metéis El archivo Fonts.conf Que yo He mostrado antes Vamos a abrirlo Nuevamente Para que lo veáis Ahora no vamos a abrir Porque ahora hay que buscar Las aplicaciones Pero bueno Lo he mostrado antes Luego reiniciáis Y reiniciáis Y el rendizado De fuentes Se notará bastante Mucho Mucho Sobre todo En páginas web Estas que se ven Medio regular Y en blogs Que se ven Medio regular Estas que están Un poco abandonados Usan tipografías De aquellas Así Se ve El rendizado Totalmente perfecto Como estáis viendo Estáis viendo Pues en mi blog Samuel Hugi Un blog precioso Os recomiendo Visitarlo a diario Si puede ser Aunque no haya actualizaciones Y estáis viendo Que organizadas fuentes Vamos Esto es mucho mejor Que ver una página porno Ver el blog De Samuel Hugi Punto O lo digo yo Y bueno ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues no sé Una Debian Debian Pero en Ramatesting Lo que Podáis Lo que queráis Imaginar Lo que Lo que Lo que vosotros Queráis hacer Desde Debian Pues se puede hacer Aquí tenéis Aquí tenéis En Debian Debian trae Extensiones Dentro del paquete Generalmente Muchas extensiones Instaladas por defecto En sus últimas versiones Eso es una suerte Es decir que solamente Tendréis que instalar pocas En este caso Dust.doc Yo he instalado El Media Player Indicator Pues para el reproductor Y cualquier otra Esta creo que viene por defecto En fin Y la de Topicom Plus Que sería El Topicom moderno Para el último genoma Para que las Para que las Aplicaciones Con Aplicaciones más antiguas Muestren O mejor dicho Para que las aplicaciones Se muestren En vez de aquí abajo El icono Se muestre aquí arriba En el panel de control O en el Perdón En el En el Sistray Y ya está Y eso sí Os recomiendo Encarecidamente Usar Sinapti El gestor de paquete Sinapti Que esto es una maravilla Yo me casaría Con el gestor de paquete Sinapti Si pudiera Esto es una auténtica maravilla Siempre lo digo Nunca me cansaré Tengo pendiente De hacer Un video tutorial De uso Manejo A fondo De Sinapti Lo que pasa es que No sé cómo meterle mano No sé cómo Articularlo No sé cómo 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 hacerlo ¿No? No me llega No me llego Para No llego Para A tanto Pero que sí me gustaría Me gustaría hacer Un Un video Sobre 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 Sinapti Yo todo esto Del centro De software De genomes De no sé qué No sé cuánto Muy bonito Pero Donde se ponga Sinapti No sé Vamos a poner esto Donde se ponga Ahí me he equivocado No No me he equivocado Simplemente Que le he puesto En administración Vamos a poner FFMPG Y aquí veis Pues todo Todo lo que hay El tema Pues maravilloso Vamos a poner NVIDIA NVIDIA Para que veáis Lo que instala Con el tutorial Que yo hice Los paquetes El NVIDIA Alternative 352.69 Aquí veis Todo lo que instala No hay que hacer Absolutamente nada Simplemente Seguir mi tutorial Y veis cualquier cosa Por aquí Esto es una maravilla Que versión está Sinapti 0.83 Bueno Vamos a cerrarlo Y ya sabéis Debian Testi Genome Debian Testi Genome 320.3 En un Acer Aspire 5 571 Pg Con Intel Core Intel Core i7 4510U Con una Integrada Intel HD Graphics 4400 Si no me equivoco NVIDIA GeForce 840M Con 2 GB de RAM 8 GB de RAM Desde R3 A 1600 MHz Un disco duro De 1 TB A 1000 GB A 5400 RPM Y cuando tenga tiempo Cuando tenga ganas Pues le meteré El SSD 850 EVO Y dejaré El De 1 TB Como segundo disco duro Simplemente para datos Y nada más Que os recomiendo Encarecidamente Os recomiendo Encarecidamente Debian Testing Si os gusta Debian Si entendéis Algo de Debian Si entendéis Algo de manejar Repetitorio Manejar paquetes Y si os gusta Estar un poquito Actualizados Y sin correr Tampoco mucho riesgo Y os lo recomiendo Si os gusta La tranquilidad Simplemente Aunque seáis Usuarios experimentados Y no os haga Falta Tampoco llegar a tanto Y no os haga falta Tener el último Odacity No os haga falta Tener el último No sé OBS No os haga falta Tener el último VLC Pues simplemente Podéis estar Tranquilmente En Debian En su RAM Estable Genoma 314 También es usable Yo lo tengo En Milenobo También hablaré Un poquito De ellas Y veo que La ocasión merece Hablar O algo De Debian Jesse Y ya está Que vamos a Ver por gusto Un achetop A ver Estos recursos Fijaros Fijaros que tengo OBS Tengo OBS abierto Tengo Firefox Abierto Y el OBS Y el Firefox Comen Comen Sobre todo Desde que Desde que El Firefox Es como el Chrome Multitarea Se llama No Multitarea No Multiproceso Perdón Multiproceso Es decir que Para cada Pestaña Para cada cosa Abre un proceso Distinto Fijaros aquí El OBS Cuanto Tienes abierto Y con todo Y con eso Con todo Y con eso Simplemente Está comiendo 1,56 57 GB De RAM Y los núcleos Si estamos Este inter Es un doble núcleo Físico Con dos virtuales Serían cuatro Total Cuatro hilos Fijaros Está un 19 15 15 15 15 15 19 20 20% Ahí sobre todo Es el OBS El que está tirando Está tirando Ahí de los Del interior 7 Nada más Debian 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 Testing Actual Actual Street Genome 3 23 En un portátil Acer Spare Funcionando De maravilla No he probado La batería A fondo Supongo Que estará En torno A las 4 5 Cosas Y ahora No he probado Fondo Nunca He dejado Que Se agote Por completo Porque O me tengo Que ir a trabajar O me tengo Que ir A cualquier Otro sitio Entonces No puedo Decir Cómo va La batería Simplemente Que Si veo Que no se Descarga Demasiado Rápida Tampoco Es que sea Muy vieja Y que tenga Muchos ciclos De carga Y descarga Está funcionando El Agua Scan A pleno Redimiento Aunque la tengo Tapada Con una cinta Aislante El micrófono Al Agua Scan Funciona todo El hardware No hay ningún Tiempo de problema A pesar de que Ya he abierto Portactic Una vez Lo he enchufado Todo en su sitio Está funcionando Perfectamente Y Nada más Y tenéis En Debian Testing Si no lo último Si no lo último Porque siempre Hay algo más último Que lo último Si no lo último Casi lo último Y Y bueno Y sin correr Tampoco Un excesivo Riesgo Y si queréis Estar un poco Más actualizados Un poquito Más actualizados Que en Debian Estable En Jesse Si queréis Simplemente Tranquilidad Y trabajar Y trabajar Y no tontear Con el equipo Como hago yo Y trabajar Y trabajáis mucho De una manera Profesional Pues Si Perfectamente Es válida Debian Jesse Estable Nada más Espero que esto Os haya servido Ya sé que no es Una revisión Una review Muy técnica Simplemente Es de como yo Lo veo Y como yo Lo vivo Y bueno Y os haya orientado Un poquito Por si estáis Interesados En usar Debian Testy Y un Azar Aspair De estas características Un hardware En definitiva Un hardware De similares características Nos estaríamos viendo En otro vídeo Chao Chao Un